En horas de la mañana de este domingo 12 de mayo se conoció este mensaje alusivo al Ejército de Liberación Nacional ELN en un sector del intercambiador vial, hecho que alarmó a las comunidades que viven en sectores como el Cincuentenario, Limonar, entre otros barrios de la Comuna 4. En el mensaje se logra leer ELN 60A de Compromiso y Certeza Popular. Este graffiti estaría relacionado con los 60 años de este grupo alzado en armas. De manera preliminar se conoció que las autoridades han dispuesto de hombres de inteligencia para determinar la veracidad de este mensaje que causó zozobra en la comunidad de la Comuna 4 de Barranca Bermeja este domingo.